Muy bien, yo creo que hoy sí, aunque aún no miro a la pantalla y el celular. Bueno, buen día estimados, ahí estamos, espero estén bien, cuéntenme un poquito antes de comenzar, voy a muestrear, Víctor, cómo va con la tarea, Víctor, Víctor Vázquez, ¿dónde está? ¿David? Más o menos, Víctor. Ok, ¿David? ¿Fajardo? Hoy le empiezo, ingeniero, he estado en otros exámenes. Ah, ya, ok, están atareados. ¿Y Caleb? ¿Cómo vas? Pues mire, ingeniero, que no he avanzado mucho porque he tenido varios laboratorios y otros exámenes que me han tenido un poco atareado, pero me voy a dedicar más a la tarea. Está bien, ¿y tuvieron el de esta clase? El segundo que me comentaron. Emilio, ¿tuvieron el laboratorio número dos? Sí, 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 lo tuvimos. ¿Virtual? Virtual, correcto. Estuvo explicando el ingeniero Chavarría lo que eran las señales AM y su funcionamiento generalizado, más o menos. ¿Y no era lo de Fourier que iban a ver? Sí, lo de Fourier se llevó a cabo en el anterior. ¿Y lo de señales? El primero, o sea que ya llevan tres. Yo había mostrado, sí. Ah, ok, bueno, listo. Les recuerdo que en nuestro plan esta semana tenemos para cubrir todo lo que es el tratamiento de espectro, ¿verdad? O sea, análisis de Fourier y la próxima semana iniciamos con las dos modulaciones básicas, ¿ok? Entonces, ahorita, pues, continuemos con análisis de Fourier, en particular con transformada de Fourier. Es un repaso, básicamente, porque ustedes ya lo han visto en el pasado. Entonces, quiero, pues, recordarles un poco lo que hemos visto, así a grandes rasgos, ¿verdad? Sobre serie de Fourier. Pues, decíamos que es importante que recuerden lo básico, ¿verdad? ¿Y qué es lo básico? Bueno, lo básico es, si yo tengo un sistema LTI, yo sé que las exponenciales complejas, en general, son funciones propias, son funciones propias de dichos sistemas LTI lineales invariantes en el tiempo. ¿Qué significa que sean funciones propias, compas? Significa que las salidas a una entrada exponencial también van a ser exponenciales, ¿no? Los coeficientes, evidentemente, van a ser diferentes. Lo mismo ocurre para una suma exponenciales, ¿cierto? Y, pues, en efecto, saben que cualquier entrada periódica, cualquier función periódica, se puede expresar en términos de exponenciales relacionadas armónicamente. Y eso es lo que nos dice, pues, Fourier, con sus series de Fourier. Y la verdad es que casi, casi, casi que cualquier función periódica, hablamos incluso de las condiciones que deben cumplir las funciones periódicas y son las condiciones de Driclett, ¿se acuerdan? Y, pues, en tal sentido, vimos que las funciones que incumplen con las condiciones de Driclett, en verdad, que son patológicas por naturaleza, como lo pone su autor, ¿no? Oppenheim. Entonces, recuerdan de estas tres, de estas tres condiciones, ¿verdad? Absolutamente integrables, y estas otras dos, ¿verdad? En las que tenemos que tener, este, un número, un número limitado de discontinuidades, y un número limitado de periodicidad, de periodos, etcétera, en un intervalo particular. Entonces, esas son las condiciones de Driclett, absolutamente integrables, un número mínimo de máximos y mínimos, un intervalo finito, y un número, perdón, un número finito de máximos y mínimos en un intervalo, y un número finito de discontinuidades dentro de cualquier intervalo finito. Esas son las condiciones de Driclett. Entonces, las que incumplen con eso son patológicas, así que, en verdad, y para nuestros fines, y cualquier función periódica es expresable en serie de Fourier, ¿ok? Muy bien, entonces, con eso, se recuerdan, estuvimos también analizando un poquito, u observando, el fenómeno de Gibbs en las discontinuidades, ¿cierto? Y hablábamos de aquel, de estos rizos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que suceden en las discontinuidades, este que está acá, para un número finito, la manera de repaso, para un número finito de N, o sea, una serie truncada de Fourier, una suma parcial, le dicen también, Esto aquí, sin importar qué tan grande sea N, este pico de este rizo, o de este de abajo, va a exceder, en este caso, para una onda periódica cuadrada de altura 1, ¿se recuerdan? Lo va a exceder en un 9%, ¿ok? Y este valor acá, va a ser la mitad de la suma de 1 más 0 entre 2, o sea, sería un medio, esto aquí sería un medio. Entonces, algo importante de recordar es que, se recuerdan que en matemática hicimos el ejercicio, en efecto, la altura de este rizo no cambiaba, y de este tampoco, sin importar qué tan grande era N, lo hicimos con 10, con 100, con 150, me parece, pero, claro, si N tiende a infinito, eso va a converger a la misma función, ¿se acuerdan? Le pusimos infinito, tardó un rato, y nos tiró exactamente la misma función onda periódica cuadrada, ¿ok? Entonces, pues, creo que está claro, la carpintería de encontrar los coeficientes de Fourier, llamada también ecuación de análisis, pues, se los dejo como ejercicio, porque ustedes ya lo han hecho, y en la tareita también lo van a seguir haciendo. Igual, en matemática lo pueden hacer, me refiero al cálculo de estos coeficientes de Fourier a sub k, que una vez los obtienen, básicamente, ya tienen la ecuación de síntesis, o el desarrollo en Fourier de la función periódica. Solo, pues, plug in los coeficientes y ya está, ¿no? Así que, pues, incluso les dije que en matemática, al menos yo no podía poner una función periódica, ¿no? No sé, en mis limitados conocimientos, pero si yo pongo la representación en Fourier, lo puedo graficar en cuantos periodos quiera, ¿no? Entonces, es bien interesante y útil, ¿no? La representación en Fourier. Bueno, pues, entonces creo que esto está claro, y vamos a continuar ahora con la transformada de Fourier, ¿ok? Otra cosa importante, como ya es de un poco más atrás, recuerden que sistemas de funciones exponenciales son funciones propias, o agent funciones, o autofunciones de los sistemas LTI, ¿no? Repito, en el sentido de que obtenemos una misma exponencial, ¿no? Como la misma entrada, pero ¿de dónde surgió eso? Eso viene de la integral de convolución, ¿se recuerdan? La integral de convolución, ¿se acuerdan? Yo tengo una salida Y de T, es la convolución de la entrada por su respuesta al impulso. O sea, importante también recordar, pues, que la respuesta al impulso caracteriza por completo a un sistema lineal invariante en el tiempo, ¿ok? La respuesta al impulso lo caracteriza, y a partir de ello fue que encontramos lo anterior que acabo de comentar, sobre lo que las exponenciales son funciones propias de los sistemas LTI. Bueno, pues, entonces, listo. Sin embargo, podrían ustedes ponerse a pensar que en nuestro tratamiento, en comunicaciones, no tiene por qué tenemos que restringirnos a funciones periódicas, ¿no? De hecho, en su tratamiento, por ejemplo, de circuitos eléctricos, no solo se restringieron, aunque sí lo analizaron bastante, señales, entradas, voltajes, corrientes, periódicas, ¿cierto? Incluso se enfocaron bastante en funciones cosenoidales, senoidales que evidentemente son periódicas, pero podría ser también que las señales con las que tratemos en general sean no periódicas, ¿cierto? Y en tal sentido necesitamos, pues, hay otra manera de obtener una representación de las señales no periódicas en una cuestión muy similar a lo que son series de Fourier, solo que veremos que esto converge a un integral. Entonces, le vamos a llamar a eso integral, pues, transformada de Fourier, ¿no? Y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Para ello, necesito primero comentarles, o que recordemos un poco, para el caso de la onda periódica cuadrada, ¿se acuerdan? En el que la anchura de la onda era un cuarto del periodo, si no estoy mal, o al revés, el periodo era cuatro veces la anchura de la onda periódica cuadrada, o sea, si vemos esto acá, ¿se acuerdan que dijimos que T sub cero, el periodo en que se repetía esa onda cuadrada, entonces era cuatro veces T sub uno, ¿verdad? Y para corregirme, la anchura era dos veces T sub uno, ¿no? O sea, de cero acá es T sub uno, y de acá acá es menos T sub uno, o sea, la anchura de esto es dos veces T sub uno. Entonces, lo importante que quiero que recuerden son los coeficientes obtenidos, aparte del término DC, ¿verdad? El término A sub cero, recuerden, esos son los coeficientes obtenidos a partir de la ecuación de síntesis, esta quedaba un medio, A sub cero quedaba un medio, y A sub k nos quedaba esto, ¿no? Para los diferentes valores de k, por supuesto. Si ustedes plotean esos coeficientes, por supuesto, como k es discreto, los coeficientes también lo van a hacer. Así que bien, podrían dibujarlos, si son reales, si son reales, como serán para nuestros casos, en la mayor parte de aplicaciones nuestras, entonces vamos a tener coeficientes discretos que pueden ser ploteados en una línea como la que muestro aquí, ¿de acuerdo? Entonces, y eso es importante, ¿por qué? Porque ahorita que entremos a transformada de Fourier, nos va a servir para visualizar un envolvente, así que podremos comenzar nosotros diciendo, si nosotros ploteamos esos coeficientes A sub k, por ejemplo, para la gráfica A, tenemos lo que nosotros hicimos, ¿no? en matemática, e incluso estamos viendo el fenómeno de Gibbs, etcétera, la función en el tiempo se ve como esto, ¿no? Por supuesto, pero si graficamos los coeficientes de Fourier correspondientes a esta función, lo que nos va a quedar son estos valores discretos mostrados con estas líneas en color negro, ¿de acuerdo? Ustedes pueden sustituir aquí k igual a cero, k igual a uno, etcétera, ¿no? Bueno, k igual a cero no aplicaría, porque el seno de cero, y aquí quedaría cero, entonces queda una forma indeterminada, así que es el término de c, ¿no? Ya saben que a sub cero es el término de c, y resultó aquí un valor que creo que era un medio, ¿no? Según lo acabo de decir. Ok, el punto es que ustedes también pueden tratar de percibir esto como que lo estén volviendo con un envolvente que envuelve todos esos valores, ¿no? Entonces el envolvente quedaría de esta forma. Si nosotros ahora tomamos otro valor para el periodo, ya no 4 veces te sub 1, sino que 8 veces te sub 1, por ejemplo, bueno, empecemos a percibir que lo que comienza a suceder en primer lugar es que los pulsos cuadrados se van alejando unos con otros, ¿cierto? Y esto, ténganlo en mente porque nos va a servir para construir una onda cuadrada pero que no es periódica, sino que, por ejemplo, está aislada. Claro, se ve entonces que si té sub cero tiende a infinito, esto quedaría básicamente aislado, ¿cierto? Las demás ondas como que se van a infinito y, pues, podríamos hacer converger eso a una onda no periódica, a una función no periódica. Pero, en fin, volviendo a este caso, noten, pues, que aquí si plotean los coeficientes a sub k que quedarían como esto, ¿no? Lo que diferencia es lo de arriba es que esto aquí se queda pi medio, aquí pi cuarto, entonces, pues, obtienen un espectro discreto también, pero la envolvente, si se fijan, quedaría muy similar. Y lo mismo para té sub cero igual a 16 veces té sub uno, la envolvente queda similar, ¿no? Y eso sucede, pues, en general, no solamente para nuestra onda periódica cuadrada, ¿ok? Bueno, pues, con esas ideas en mente, veamos ahora la representación de señales no periódicas, no sin antes comentarles que claro, para calcular los coeficientes de Fourier, como recordarán, no necesitan, o mejor dicho, cuentan con otras herramientas. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? se las voy a comentar así rapidito, nada más. Bueno, en la sección 3.5 del libro de Oppenheim, por cierto, compas, si yo sé que ya tienen experiencia, en el laboratorio lo han hecho, pero si aún así tienen problemas con, no sé, usando matemática u octet para resolver los ejercicios que les dejé, entonces me lo hacen saber, ¿verdad? No he tenido tiempo de subir, ni la voluntad probablemente, por estar en otras cosas, de subir los notebooks o los archivos punto M de Octave o matemática, entonces, pero confío que ustedes van avanzando, ¿no? Igual, si alguien tiene algún problema, repito, me lo hace saber y lo vemos, ¿no? Para cualquier ejercicio de la tareita, y recuerden que tienen que poner prioridad, tener como prioridad alta dicha tarea, porque en esencia, así va a ser su examencito, ¿verdad? Así va a ser su examencito. Lo otro, compas, yo sé que uno quiere sacar sus metas y tal, pero a veces lo hacemos, lo hacemos sin hacer las cosas bien, ¿no? En tal sentido, si ustedes están como que muy atareados, tienen muchas cosas, tienen demasiados trabajos, no sé, extra académicos y tal, y piensan que en verdad no van a tener tiempo para disfrutar la clase, como deben, ni laboratorio, porque lleva mucho trabajo, entonces, yo digo que bien lo pueden llevar en otro momento, la clase, en el que tengan más tiempo, ¿no? En tal sentido, todavía estamos, estamos a tiempo porque, pues no han entregado nada que valga puntos al momento, lo único que tengo de ustedes es la asistencia, que recuerden, tienen que cumplir con un mínimo de 75% de asistencia, en corto, si consideran con un análisis honesto de su parte que no pueden seguir con la clase, simplemente no pueden, porque tienen muy corto el tiempo o lo que sea, no especulen en el examen, no especulen, no inventen, pues, no se vayan a la sombra de otros, no vayan a poner el nombre suyo en el trabajo de otros, eso no me gusta, entonces, mejor seamos sinceros y solo escríbanme un correo, don compa profesor, yo no puedo llevar la clase, me gustaría y tal, pero no puedo por estas y otras razones, así que déjenme la clase en NSP, yo con gusto, ¿verdad? No hay ningún inconveniente, así que todavía están a tiempo para ello. Entonces, volviendo a esto, lo que les quería decir es que sobre las propiedades de la serie de Fourier, contamos con ciertas propiedades que nos hacen la vida más fácil, ¿no? Y está en la sección 3.5 del libro de Oppenheim, ¿ok? Y bueno, me voy a ir a dicha sección solo para presentarles una especie de tablita resumen, para que recuerden un poquito sobre esto y una cuestión similar surge para la transformada de Fourier, si se recuerdan, y de hecho estas son, ¿no? Por ejemplo, la propiedad de linealidad de plano, esa surge digamos, se puede demostrar muy fácilmente, en base a la mera definición, que si ustedes tienen una función que es la superposición, o sea, AX de T más BY de T de dos funciones, X de T y de T, siempre y cuando X de T y de T sean periódicas, por supuesto, y etcétera, cumplan con las condiciones de Dirichlet, entonces, la serie de Fourier, en cuanto a los coeficientes de Fourier, van a tener va a tener esta forma, ok, de nuevo, si yo tengo una función, que es la superposición de dos funciones, AX de T más BY de T, yo quiero encontrar los coeficientes de Fourier para dicha serie, entonces, este, los coeficientes van a estar dados por A, mayúscula A sub A, más B mayúscula B sub A, o sea, esto, esto van a ser los coeficientes de Fourier para la, para la serie completa, para la función completa, estimados, se levantó mi bebé, permítanme un minuto, por favor, gracias. Ok, perdón, ¿me escuchan bien aún? ¿Está todo bien? Hola, hola. Sí, todavía se escuchan. Sí, sí, se escuchan. Me alegro, me alegro. Bueno, entonces, eh, les venía diciendo, pues, que, yo creo que este punto, pues, no vale la pena, como que lo, lo empiecen a demostrar, si acaso no lo hicieron en el pasado, tal vez lo quieran hacer para algún par, pero, eh, es como que, más útil, saber cómo aplicar estos, eh, estas propiedades, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una función, X de T, y ya saben, ya conocen los coeficientes de Fourier para dicha función, entonces, si nuestra función ahora se desplaza en el tiempo, una cantidad de sub cero, ¿cuáles son los nuevos coeficientes de Fourier? Entonces, los nuevos coeficientes de Fourier son estos que están acá. Lastimosamente, no se ve bien, pero les voy a pasar esta tablita donde se ve mejor, y donde están también, eh, las propiedades que les estoy comentando, ¿no? Aquí está, a su K, E a la menos, J K, 2P entre T sub cero, por T sub cero, donde T sub cero, es el tiempo que se desplazó, ¿verdad? La señal original. Y así sucesivamente, ¿verdad? Incluso, si tenemos los coeficientes para X de T y quieren conocer los coeficientes para la derivada de X de T, entonces, los nuevos coeficientes serán estos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Si la función es real, si la función es es par, impar, entonces, también existen esas propiedades. Y bueno, hay otra cosa importante que es la relación de Parseval que lo veremos en los dos días subsiguientes, ¿no? La voy a mencionar. Y bueno, lo mismo ocurrirá con la transformada de Fourier, ¿no? Y en particular, recuerden que para la transformada de Fourier nos interesa un montón, un montón, la propiedad, por ejemplo, de derivación, ¿ok? La derivada de X de T, entonces, la transformada será J omega por X de omega. Pero, hacia eso vamos, ¿no? Entonces, ya les recordé que existen un montón de propiedades que las van a tener en el aula virtual de las que pueden hacer uso, incluso para su tarea. Creo que hay un ejercicio en particular en las que es importante utilizar las propiedades y en ese caso creo que son las propiedades de la transformada de Fourier para que no se les haga complicado o tan complicado el asunto, ¿ok? Entonces, bueno, ya está dicho, traten de usar esas propiedades, ¿no? Ahora bien, volvamos entonces a la representación de señales no periódicas con nuestra experiencia, o al menos con lo que acabo de mencionar. Bueno, pues vamos a partir de una señal periódica como la onda cuadrada que hemos estado abordando. y en general si tenemos una anchura o la mitad de la anchura t sub cero y un periodo, perdón, la mitad de la anchura t sub uno y un periodo t sub cero, entonces los coeficientes son estos, ¿verdad? Este que está acá para cada diferente cero y este para el término de c, ¿cierto? Y recuerden, tengan en mente que nosotros hemos trabajado con t sub cero igual a cuatro veces t sub uno y siendo así entonces esto quedaría un medio. Pero en general esto es, ¿no? La representación entonces es esta que está acá y vamos a enfocarnos en lo siguiente como para percibir lo de la transformada. Noten que tomemos estos, pues, coeficientes que aplica para todos excepto para acá igual a cero. Entonces, si multiplicamos a sub k por t sub cero nos quedaría dos veces el seno de cada omega sub cero t sub uno entre cada veces omega sub cero esto que está aquí. Y vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Bueno, omega sub cero recuerden era era igual o es igual a dos pi entre t sub cero donde t sub cero es el periodo fundamental. ¿Ok? Es el periodo fundamental de aquellas exponenciales relacionadas armónicamente. Entonces, si nosotros hacemos un cambio de variable fíjense aquí tenemos cada omega sub cero y aquí tenemos cada omega sub cero si hacemos un cambio de variable por, llámese omega igual a cada omega sub cero después de todo si esto es una frecuencia esto también va a tener unidades de frecuencia entonces lo que nos va a quedar es una función en omega donde omega es la nueva variable x podemos llamarle y omega va a ser por definición a sub k por t sub cero y consecuentemente dos seno de omega por t sub uno entre omega ¿no? ¿de acuerdo? Dos seno de omega por t uno entre omega entonces notamos acá que quedaría una función podemos verlo así una función cuya variable independiente es omega una función continua y t sub uno recuerden que solo es la mitad de la anchura de nuestra onda de nuestra onda cuadrada ahora volviendo un poquito a lo que les decía si nosotros mantenemos t uno fijo o sea si la anchura de la onda de la onda cuadrada la mantenemos fija pero variamos t sub cero entonces lo que vamos a obtener esto es matemático ¿verdad? lo pueden ver matemáticamente si variamos t sub cero lo que va a ocurrir bueno en realidad de la definición mejor dicho de la onda periódica cuadrada lo pueden lo pueden visualizar este cuando aumentamos t sub cero lo que estamos haciendo es aumentando el periodo ¿cierto? o sea la periodicidad se hace cada vez más grande entonces desde ahí lo pueden ver fácilmente entonces si aumentamos t sub cero vamos obteniendo esto que está acá o esto etcétera así que se van espaciando esas ondas cuadradas que tenemos pues aquí y podemos ir aislando en efecto de tal manera que solo quede una y convertir esto en una onda que no sea periódica o sea no periódica ahora bien fijémonos en la misma envolvente que les hablaba arriba ¿se acuerdan? que estábamos hablando sobre sobre estas envolventes azúcar solo que ahora sería azúcar multiplicado por el periodo ¿se acuerdan? en general entonces si nosotros graficamos esa función dos seno omega t1 entre omega pues nos va a quedar esto que está acá y notaremos que eso quedaría independiente de t sub cero al aumentar el periodo t sub cero la envolvente no cambia ya lo habíamos nosotros percibido ¿no? ya lo habíamos percibido sin embargo al variar t sub cero varía la frecuencia fundamental ¿no? repito la envolvente no cambia está claro ¿verdad? x de omega queda igual si lo vemos como una función de omega lo que sí cambia es la frecuencia fundamental ¿ok? entonces en efecto si nosotros hacemos como un análisis para ver dónde están los ceros de esta función nos vamos a encontrar con diferentes valores de omega ¿no? entonces por ejemplo para omega igual a cero tienen que hacer con un límite si omega es igual a cero ¿cuánto vale la envolvente? vale dos veces t sub uno y así para diferentes valores si omega vale pi entre t uno entonces x de omega vale cero si omega vale dos pi entre t uno entonces x de omega vale cero y así sucesivamente ¿no? podría seguir calculando eso ¿no? entonces si aumentamos el periodo t sub cero la función no cambia ¿verdad? no cambia porque es independiente de t sub cero lo que sí cambia recuerden esto es la frecuencia fundamental ¿no? al variar t sub cero la frecuencia fundamental cambia en resumen si tenemos los coeficientes de Fourier para una onda periódica cuadrada multiplicamos esto por t sub cero por el periodo nos va a quedar una función en k omega sub cero ese k omega sub cero podemos redefinirla como omega una una función este que es continua en efecto porque omega sub cero es continua k es discreta pero omega sub cero es continua entonces nos va a quedar x de omega y vemos que esta función pues repito no cambia en su forma vemos que los coeficientes de la serie Fourier multiplicadas por t sub cero o sea a sub k por t sub cero se convierten entonces en muestras en muestras de una función envolvente en muestras de una función envolvente estamos como muestreando la función x de omega ok x de omega este porque recuerden que estos 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 a sub k estos a sub k si son valores discretos entonces el conjunto de coeficientes de la serie de Fourier repito el conjunto de coeficientes de la serie de Fourier se aproxima a la función de la envolvente cuando omega sub cero tiende a cero ok cuando omega sub cero tiende a cero o en otras palabras cuando omega tiende a infinito el conjunto de coeficientes de la serie de Fourier se aproxima a la función envolvente cuando omega sub cero tiende a cero o cuando t sub cero tiende a infinito de acuerdo entonces lo que tendríamos es se entiende verdad que esta es la envolvente verdad este es omega ok este es omega los valores de omega entonces cuando omega sub cero tiende a cero el conjunto de coeficientes se aproxima a la función envolvente y aquí se puede ver pues para diferentes valores de t sub cero recuerden omega sub cero es inversamente proporcional a t sub cero entonces entre mayor es t sub cero si se fijan vamos como muestreando más o sea cuando t sub cero tiende a un valor muy grande o al contrario cuando omega sub cero tiende a un valor pequeño o sea tiende a cero entonces aquí tenemos en la gráfica uno los coeficientes de Fourier que son las barritas esas y su envolvente cuando t sub cero es cuatro t sub uno este es el caso que nosotros habíamos visto repito estos serían los coeficientes las barritas las barritas estas que están acá y la envolvente bueno de hecho la función omega que definimos que sería a sub k por t sub cero entonces sería este envolvente ahora si incrementamos el periodo o aumentamos la frecuencia entonces en efecto lo que va a variar son como la frecuencia de esas barritas pero la forma del envolvente continúa igual y así con t sub cero 16 veces t sub uno entonces lo que tendríamos es esto un montón de barritas y el envolvente sin embargo pues no cambia ahora estamos listos pues para con estas ideas definir la transformada de Fourier si tenemos una señal no periódica que es como precisamente pueden pensarlo como esto que está aquí esta que está aquí se recuerdan cuando t sub cero tiende a infinito nos vamos a quedar con una señal en efecto no periódica un pulso un pulso no es una señal periódica un pulso cuadrado entonces podemos construirlo de esa manera no piensen ahora en un pulso cuadrado sino que en una función x de t cualquiera podemos entonces construir una señal periódica a partir de ello primero con una señal periódica x virgulía de t que está acá entonces esa función evidentemente podemos definirle un periodo piensen en la periódica cuadrada de forma similar hacemos que t sub cero tiende a infinito como para aislar esta función que está acá este pulso entonces lo que tendríamos nada más es esto la extensión periódica la repito la denotamos con x virgulía de t por ser periódica y con tal cumpla con las condiciones de Iriclet vamos a tener entonces una representación en serie de Fourier que está dado por esto ¿se acuerdan? donde los coeficientes a sub k los podemos encontrar con la ecuación de síntesis que acabamos de ver en clases pasadas entonces sería uno entre t sub cero por ejemplo y lo integramos en un periodo por ejemplo en menos t sub cero medio a t sub cero medio aquí va la función en este caso sería x virgulía por esto que es propio de la ecuación de análisis ¿no? entonces bueno la parte toral aquí está que en ese intervalo la función x de t es igual a x virgulía la función x virgulía que es periódica es igual a la función x de t que es no periódica ¿cierto? en el intervalo desde menos menos t sub cero medio hasta t sub cero medio entonces a sub k en vez de x virgulía le ponemos x de t entonces además recuerden también que es cierto que x de t existe solamente en ese intervalo ¿ok? es cero afuera de ese intervalo entonces podemos escribir esos a sub k a sub k como la integral ya no de menos t sub cero medio hasta t sub cero medio sino que de menos infinito infinito y da lo mismo porque es cero si no es en el intervalo menos t sub cero medio hasta t sub cero medio ¿no? ahora aquí viene pues la parte también importante que es definimos el envolvente de la misma forma que lo acabamos de percibir a sub k por t sub cero como x de omega con el cambio omega igual a k omega sub cero aquí tenemos un k omega sub cero entonces a eso lo definimos como omega y obtenemos esa integral la integral de menos infinito infinito de x de t de a la e a la menos i omega t por dt ¿no? claro esto es multiplicado a sub k multiplicado por t sub cero nos queda esta integral que es continua en el producto k omega sub cero definimos ese producto como k omega como omega mejor dicho y obtenemos esa integral bueno pues lo interesante es que si se fijan pues eso no es más que una cuestión por ser a sub k por t sub cero la envolvente ¿no? se acuerdan la envolvente que estábamos nosotros planteando con anterioridad entonces a eso se le conoce como transformada de Fourier a eso se le conoce como transformada de Fourier los coeficientes de Fourier por tanto pueden expresarse volviendo un poquito a la teoría que hemos visto reposando los coeficientes de Fourier pueden expresar si recuperamos los coeficientes de Fourier que son estos que están acá pueden expresarse como muestra de ese envolvente ¿ok? y aquí lo importante y la relación entre esta transformada y los coeficientes de la de la de la serie de Fourier pueden expresarse como muestra del envolvente x de omega ¿por qué? porque solo despejan a sub k 1 entre t sub cero por la integral que recién definimos y entonces esos serían los coeficientes de Fourier ¿no? en otras palabras es totalmente válido pensar que la serie de Fourier por ejemplo de la onda periódica es esta que está acá el envolvente y los coeficientes son en efecto las barritas esas que están ahí y claro ahora estamos hablando que las funciones pueden ser no periódicas y veremos que la transformada de Fourier aplica tanto para funciones periódicas como no periódicas ¿no? aquí lo hemos percibido como para no periódicas pero aplica también para periódicas sin embargo no podemos decir lo mismo de las series de Fourier series de Fourier las funciones tienen series de Fourier solo si son periódicas y cumplen con las condiciones de Eric o sea no hay representación en serie de Fourier para funciones no periódicas ¿no? repito no hay representación en serie de Fourier para funciones no periódicas porque eso naturalmente nos llevaría al concepto de transformada de Fourier sin embargo repito recalco si hay serie de Fourier perdón si hay transformada de Fourier para funciones periódicas y no periódicas ¿no? lo vemos en breve muy bien entonces continuando con esto compas ¿dónde está quedando? aquí entonces los coeficientes de Fourier a sub k son en efecto muestras de ese envolvente y la serie de Fourier pues si estos son los coeficientes ¿no? entonces la serie de Fourier para para la esta x virgulilla recuerdan que x virgulilla era la periódica o sea era la la periódica ¿ok? entonces quedaría usando la ecuación de 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 síntesis ¿verdad? la la suma de menos infinito infinito de menos t sub cero si se fijan aquí están los coeficientes ¿ok? y todo esto es la ecuación de de síntesis ¿no? o sea la representación en serie de Fourier para cualquier función la suma en k infinito de a sub k por e a la i k omega sub cero t entonces ya tenemos los a sub k digamos en términos de esa de esa integral que acabamos de encontrar x o transformada de Fourier entonces si sustituimos t sub cero igual a 2 pi entre omega sub cero nos va a quedar esto que está acá ¿ok? 1 entre 2 pi repito sustituyan este t sub cero aquí 2 pi entre omega sub cero va a quedar 1 entre 2 pi ¿ok? y le va a quedar el omega sub cero arriba en el numerador que está acá y lo demás permanece igual entonces como hemos visto cuando t sub cero tiende a infinito la x virgulía se aproxima a x de t ¿ok? y además y además o al contrario si t sub cero tiende a infinito o omega sub cero tiende a cero entonces ocurre pues que como omega es continuo si esto cada omega sub cero pues lo sustituimos en lugar de cada omega sub cero lo definimos como omega entonces podemos obtener en efecto x de t ya no ya no x virgulía porque estamos haciendo que omega sub cero tiende a cero o equivalentemente que t sub cero tiende a infinito y ya sabemos que sucede con x virgulía cuando hacemos eso lo que ocurre es que obtenemos x de t que es la función en general no periódica al menos como la acabamos de percibir por tanto noten que es lo que ocurre aquí uno entre dos pi por vamos aquí x quedaría x de omega habiendo definido en vez de cada omega sub cero omega x de omega aquí también cada omega sub cero e a la i omega t entonces lo que tendríamos es una suma ¿verdad? de este producto a medida omega sub cero tiende a cero ¿no? y eso pues lo lleva a una una super suma o ¿verdad? en el intermedio un integral de Riemann y finalmente perdón una suma de Riemann y finalmente el integral ¿no? o sea esto es la transformada inversa de Fourier hemos recuperado pues x de t a partir de x de omega recién definida arriba entonces en corto para obtener la transformada de Fourier de una función x de t sea periódica o no periódica lo que tenemos que hacer es esta integral ¿no? y claro nuestra transformada queda en términos de una variable continua ¿no? cuyas digamos cuyas muestras son los coeficientes de Fourier ahora si ahora quiero obtener x de t dado x de omega ¿verdad? lo contrario entonces utilizo pues esta expresión que es la transformada inversa de Fourier y es otra integral uno entre dos pi por la integral de menos infinito de x de omega e a la i omega de t de omega ¿ok? entonces este es un integral en omega y este es un integral en el tiempo esa es la diferencia por lo demás se parecen bastante salvo miren este signo aquí arriba e a la menos y omega t y aquí tenemos e a la i omega t y por supuesto este factor que está acá ¿no? cuando usen matemática también verán que matemática propone por defecto otra forma más común en otras disciplinas pero nosotros podemos cambiarlas esos esos parámetros mediante aquellos parámetros llamados Fourier parameters y ajustarlo a esta forma o a esta ¿no? y lo veremos cuando hagamos algún ejemplo y lo mismo tiene que cumplir con las condiciones de Y-Cred para que tengan pues una representación transformada de Fourier y vamos a finalizar recordando pues cómo encontrar la transformada de Fourier para algunas funciones y para nosotros es bastante común incluso en circuitos ¿se acuerdan? tener exponenciales supongamos que tenemos una función exponencial pero truncada en otras palabras que exista solo para t mayor que cero y lo logramos con un escalón ¿ok? entonces supongamos que tenemos una función x de t e a la menos a t donde a es mayor que cero supongan que es un este sí, supongan que es un complejo en general por u de t entonces bueno ustedes pueden ya les dije verdad que las que incumplen con Dirichlet son patológicas así que esperan que esta sea que tenga representación en transformada de hecho lo tienen ¿no? es fácil verlo porque es absolutamente integrable y cumple con las otras condiciones también las otras dos condiciones entonces lo que tendríamos que hacer nada más es pues integrar ¿no? integrar de menos infinito a infinito utilizar esta expresión por cierto que también en la jerga de teoría de señales a eso se le conoce como ecuación de análisis ¿no? ecuación de análisis es como miren lo análogo a la serie de Fourier como que estuviésemos calculando pues los coeficientes de Fourier yo así lo veo o sea con la transformada de Fourier es como que nosotros estuviésemos calculando los coeficientes de Fourier en el caso de series de Fourier por eso recuerdan le llamamos ecuación de análisis esta también se le conoce como ecuación de análisis para la transformada de Fourier y a esta como la ecuación de síntesis que una vez obtenidos los coeficientes en el caso de la serie de Fourier entonces aquí podemos pensar ah ya tenemos entonces la transformada entonces como recupero mi señal en el caso de series de Fourier como como expreso la representación en serie de Fourier con la ecuación de síntesis entonces también se le conoce como ecuación de síntesis en el contexto de transformada de Fourier ok entonces volviendo y utilizando aquí pues la ecuación de análisis que es esta que está aquí arriba es la integral de menos infinito infinito de pues la exponencial multiplicada por el por el escalón por ea a la menos y omega t entonces hacemos eso fíjense y aquí en este caso sale muy fácil esta integral entonces solo sería de cero a infinito porque menos infinito a cero no tenemos nada está recortado por este escalón y lo que tendríamos que hacer es nada más integrar este producto que como es una exponencial sería e a la menos a por menos a más j omega por t y si integramos eso es muy sencillo pasamos esto aquí abajo y quedaría lo mismo y lo integramos de devolvamos de cero a infinito pues como es una exponencial decreciente infinito queda cero y solo nos quedaría esto que está acá así que esta es la transformada de Fourier ojo también con lo siguiente que la transformada de Fourier no tiene por qué ser real ¿de acuerdo? o sea en general la transformada de Fourier es compleja si se fijan esta es una función compleja de omega ¿no? y como tal es bastante común tratar de percibirlo gráficamente y en tal sentido lo que podríamos hacer es graficar la norma de este complejo de esta función compleja y también la fase ¿no? o sea si esta es la esta es la esa es la transformada que nos quedó podemos ponerlo en forma polar para pues graficar esta norma también llamada amplitud y la fase ¿no? en cuanto a la amplitud pues sacan pues digamos no sé hay diferentes maneras de hacerlo esto lo pueden percibir se ve como en forma rectangular pueden pasarlo a forma estándar así como a mayúscula más JB y de ahí puedes sacar la amplitud y la fase ¿no? o háganlo como gusten el punto es que la amplitud de esto sería resulta esto y la fase bueno pues aquí sí la forma estándar ¿verdad? el número complejo la función compleja es esto es la parte real esto es la parte imaginaria la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado es la amplitud que está aquí arriba y la tangente inversa de esto entre esto que resulta lo que está aquí abajo es la fase ¿no? entonces podemos graficar tanto la amplitud como la fase ¿de acuerdo? y eso es importante saberlo hacer ¿verdad? sobre todo para análisis después de funciones de transferencia que llamamos y bueno hay particularidades hay propiedades importantes si la transformada es compleja o si la función es compleja que ocurre con la transformada que ocurre si es par e impar etc en este caso particular x de t es claramente real y esto da como resultado que en la transformada este la parte real de la transformada es par y la parte imaginaria de la transformada es impar y esto saben se cumple en general y puede demostrarse ¿no? y esas y otras propiedades las pueden encontrar entonces también en la tablita que les voy a subir al aula virtual que está aquí la tabla 4.1 propiedades de la transformada de Fourier ¿ok? ¿qué ocurre pues si x de t es real? pues ocurrirá que la función transformada es igual a la transformada recuerden es un complejo complejo conjugado evaluado en menos omega ¿no? o sea esto que está acá es demostrable el procedimiento está acá arriba si x de t es real entonces x de omega se dice que es hermitiana porque exhibe esa simetría conjugada el complejo conjugado de la transformada es la misma transformada evaluada en menos omega esto es si x de t es real y viene a ser o como consecuencia directa podrían verlo de aquello que decíamos si tenemos una función x de t que es real entonces los coeficientes de Fourier ¿verdad? complejos conjugados van a ser igual a los coeficientes a sub menos k o al contrario los coeficientes a sub menos k complejos conjugados van a ser iguales a sub k entonces viene directamente de ello entonces esa y otras consecuencias digamos de la mera definición están en esta en esta tablita 4.1 propiedades de las tablas de Fourier además también tenemos otras tablitas que son pares básicos de transformadas o sea las transformadas de funciones que son muy comunes para nosotros serán muy comunes bueno estimados no tengo más tiempo lo dejamos hasta aquí que tengan un feliz día hasta mañana saludos ingeniero muchas gracias ingeniero adelante quien iba a decir algo David Alexander ajá dímelo hay que ver que le mandé un correo para lo de la asistencia este creo que lo vi vos sos el que trabaja en la EH sí correcto sí sí déjame analizar tu caso gracias sí no decime es que fíjense que bueno ahorita ya me cambiaron ya de turno ya voy a poder entrar es que es que en la mañana estaban dando una charla siempre dan una charla en la de 7 a 8 entonces no había podido asistir pero ya ahorita cambio de mes voy a otro turno me lo no 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 no